Un fragmento de 38 por 25 centímetros. Hablamos de esta estela localizada en Belalcaza, concretamente en la finca El Trapero, por un pastor, y que ha sido trasladada al Museo Arqueológico de Córdoba para su depósito y custodia. Una pieza que no es única, pero sí importante, al formar parte de un conjunto que la historiografía conoce como estelas del suroeste, pertenecientes a la época del bronce final. Pensaban que podían ser para cubrir como lápida funeraria, pero parece ser que las últimas investigaciones hacia donde se orientan eran que limitaban territorio o rutas comerciales. Representaban en aquel entonces el estatus de los guerreros y su importancia en la zona. Y la técnica empleada para realizar las representaciones de estas estelas suele ser la del grabado mediante incisión, que se realiza mediante distintos tipos de cinceles de bronce. Cabe destacar que el grabado parte de una panoplia guerrera idéntico a los representados en otras estelas aparecidas en otros puntos como el viso y que también están custodiadas en el arqueológico. Luego la inventaríamos y la estudiamos, se le hará un dibujo como el que habéis visto para ver la reconstrucción y la pondremos en relación con las otras estelas que tenemos aquí. Ya tenemos dos de el viso y otra de Alcurrucen, más la estela de Ategua, con lo cual en el museo hay cinco. La secretaria general de Patrimonio Cultural ha recordado que los hallazgos casuales de estas piezas han de ser entregados en museos provinciales al tratarse de bienes de dominio público.